Mira, vete a la mierda, puto Estaba jodiendo con la June Digo, con el Gitchy ese, mierda Ahí Jodiendo con el Gitchy ese, hijoputa Ahí, la partida entera Estaba jodiendo, loco Oye, que te digo Este tipo de cracks ya me tienen hasta la mierda Ya, te digo, o sea Yo sé que está supuesto a ser muy diverso Y No, que No, que tienes que estar de acuerdo Tienes que estar de acuerdo con la diversidad Y la variedad Vale culo la variedad, loco Me vale culo la variedad Me vale culo la estrategia, loco Un puto juego móvil, loco O sea No, vete a jugar ajedrez, o sea No, tienes que banear siempre, loco Lo contrario a esto, hijoputa Se la pasan haciendo lo que les da la gana O sea Jodiendo con Gitchy, o sea Que tan marica tienes que estar Jodiendo con Gitchy, loco Si no tienes el Cosmo No tienes el Cosmo Y ya más nada Ah no, tengo que andar jodiendo con